El vaquero necesita su cohesión, cada vez que yo me he hecho sin compasión. El cree que ese vaquero es una vida feliz, pero el no entierre hasta que sufra un camino. El vaquero necesita su cohesión, cada vez que yo me he hecho sin compasión, cada vez que yo me he hecho sin compasión. El vaquero necesita su cohesión, cada vez que yo me he hecho sin compasión. ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!